Anoche lo escuché a Animales Sueltos, a Jorge Espíritu también, que es un peronista, todo el tiempo pasado en los distintos gobiernos peronistas que han tenido unos años, también, y yo se lo agradezco. Lo mío pasa por seguir gobernando la política de San Juan. Lo que sí estoy dispuesto es que vamos a llamar el peronismo. Es un partido tradicional, que durante mucho tiempo, que primero, los no se conocen los derechos de los trabajadores. Todos nosotros, chicos, hubiese la pura verdad. Que estaban absolutamente desconocidos, estaban en el subterráneo, en un gobierno peronista, en el primer gobierno de Perón. Digo, nosotros con Urtubey, con Mansur, con Impran, porque por ahí los quieren sacar, porque tienen un poco más de nada. Aquí no hay que sacar a nadie, en realidad, hay que tener un buen gobernador. Mansur también lo han mostrado con los resultados, con Urtubey también. Y yo, dentro de este esquema. Pero nosotros vamos a colaborar. Y ese es el punto de la provincia de Buenos Aires. Yo te lo dije con Forza Laná. Ese es el punto de la provincia de Buenos Aires. Me preguntaron y ponen el perfil. Le digo, mire, primero estaba limitada para presentarlo, porque no estaba limitada. Pero despersonalizando el análisis, sacándola a ella del medio. Yo digo que, como los argentinos, por ahí tendemos a ser, y la clase de dirigentes, políticas o más, un tanto limitado en algunas cuestiones, y, por ahí, debería haber una limitación constitucional que diga, como pasa en Estados Unidos, que quien llega al primer cargo en la trascendencia política, que llegara a gobernar el país. Después de eso, debería haber cualquier destino menos, el destino de volverse a presentar en este estado. Porque en Estados Unidos le tienen cinco presidentes, tienen custodios, tienen muchas cosas, menos el Poder Real. El Poder Real lo tiene el presidente que lo asociado. Y esto es muy sano para comparecer a la democracia y para sostener el sistema. ¿Tiene una opinión que ofrece la situación? ¿Está hablando del gobernador? ¿No sé si lo pueden escuchar bien? No sé si se pasa. Y, obviamente, entiendo que está preocupado. Entendemos que todos, digo, la sociedad está preocupada por la desaparición en democracia de un chico que, por lo menos, desapareció en circunstancias no claras. Me parece que hay que investigarlo. Yo no sé de qué manera lo ha planteado su perro, pero el hecho en sí es preocupado, y me parece que no creo que sigue en democracia, pasan estas cosas. ¿Es cuestión de sacar su cargo? ¿Se ha confirmado la situación de tener que estar su cargo? Ah, bueno, eso es una sentencia judicial, vamos a tratar de ser sustentuoso. Creo que ha salido por una sentencia judicial, ¿no? Sí, eso, vamos a tratar de ser sustentuoso. Yo creo que esto se ha judicializado cuando se podría haber tratado en el ámbito político, pero bueno, si hay una sentencia, vamos a hacerlo por solamente. ¿Se ha terminado? Y, muy bien, más que bien, hemos terminado... Unas otras cuentas. ...con casi 49%, creo que Basualdo es casi 25%, Lito Sánchez casi 4%, por eso entre los dos suman 29%, y nosotros nos animamos a... Bueno, a decirle a los sanjualinos, primero le quiero agradecer, que lo ha dicho un mes, y lo voy a hacer mil más, a todos los sanjualinos, por el acompañamiento al proyecto político. Vamos a seguir defendiendo los intereses de San Juan, en esta línea de respeto que lo venimos haciendo, porque yo no lo defiendo acá y cuando voy a Buenos Aires, lo defiendo allá también, lo he expresado ayer. Lo único que sí lo hacemos, sobre una base absoluta, es reconocer que el Gobierno Nacional tiene sus autoridades, que nosotros necesitamos esta coexistencia, pero que en la coexistencia no vamos a hacer plegar ninguna manera, porque definitivamente no es lo que los sanjualinos pretenden de mí. Pero bueno, muy contentos de cómo culminó todo esto, hemos cosechado un gran apoyo, que ha repercutido en la orden nacional, y eso también es relevante. Otro hecho que lo han permitido los sanjualinos, así que el agradecimiento a ellos. ¿El tema panelista de algunos novedados? No, no estuve, no estuve con la gente de la Liga Nacional. No, no me dieron los tiempos, yo tenía que venir a la presentación de los intercolegiales, pero seguro la semana que viene sé que la empresa está se incorporando, es imposible y no más de eso, sí. No más de eso. Hasta lo que decía el gobernador, cuando ha hablado en Buenos Aires, ha trabajado con la fábrica Aiteca, para poder hablar y que la gente tenga su visión en la parte industrial. Y ahora está saludando a Garro Carelli y a toda la gente sanmartiniana, porque comienza el primer congreso internacional sanmartiniano. durante el día de hoy y la junta de estudios históricos, que va a dar comienzo en este también cuarto congreso provincial de historia, caminos en instantes, dentro de lo que es el centro de convención, para hablar de la integración y la libertad del bicentenario, el cruce de los años. La gente se acerca, le entregan libros, que están observando en cómo en este momento la estación la entrega de un libro, de San Martín, a los gobernadores. Así que... Bueno, ahí vamos a ver si podemos ingresar con él. ¿Nos voy a hacer alguna consulta específica de San Martín? Sí, 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 te esperamos, porque por ahí se te quiere perder la comunicación. Bueno. La verdad que sí, la verdad que sí. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? La verdad que sí, tenemos el orgullo de los sanjuaninos de haber sido parte de ese glorioso ejército de los Andes. Así que tiene un orgullo que se pueda desarrollar los días, que se pueda desarrollar este congreso acá en la provincia de San Juan. Orgullosos todos y agradecidos también de los organizadores, de la Asociación San Martíniana, de la provincia, del país. Bueno, de todos los presentes, de los que hacen este congreso, ¿no? Gracias a usted. Bueno, ahí va ingresando ya para subir parte de lo que va a hacer en la mañana de hoy, sucio a todos los presentes en el centro de convenciones, recordando un aniversario más conmemorando la muerte de San Martín. Volvemos con ustedes. La verdad que sí. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? La verdad que sí, tenemos el orgullo de los sanjuaninos de haber sido parte de ese glorioso ejército de los Andes. Así que tiene un orgullo que se pueda desarrollar los días, que se pueda desarrollar este congreso acá en la provincia de San Juan. Orgullosos todos y agradecidos también de los organizadores, de la Asociación San Martíniana, de la provincia, del país. Bueno, de todos los presentes, de los que hacen este congreso, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, ahí va ingresando ya para subir parte de lo que va a hacer en la mañana de hoy, sucio a todos los presentes en el centro de convenciones, recordando un aniversario más conmemorando la muerte de San Martín. Volvemos con ustedes. Sí. 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 Y, Omar, conmemorando la muerte de San Martín. Volvemos con ustedes. Sí. Sí.